Soy Ignasi Candela, diputado de Compromís por Alicante, tengo 31 años y soy economista. ¿Cuántos años lleva como diputado y cuántos le gustaría seguir siéndolo? Pues llevo, si no tengo, hago mal la cuenta, dos y medio y como máximo estaría otra legislatura, es decir, un máximo de dos legislaturas más, más no, más es una absoluta locura. ¿Qué lenguas habla? Pues hablo castellano, hablo valenciano-catalán y también el inglés, aunque podría mejorarlo, pero hablo inglés también. ¿Cuál fue su primer sueldo? Fue de repartidor en un restaurante de comida china y creo que eran unos 25 euros el fin de semana, era más bien poquito. Sí, sí, de repartidor estuve ahí un año y medio antes de irme de Erasmus. Termina en la frase España es... España es complicada a la vez que, y por tanto, mejor dicho, apasionante. España es sobre todo apasionante por lo compleja y difícil que es. ¿Y si no fuera español le gustaría ser? Pues tengo, me dijeron no hace mucho que tengo orígenes o mi apellido es de origen italiano y siempre he sentido una gran simpatía por Italia. Creo que sería, me gustaría ser, si no fuese español, italiano, pero sobre todo del sur, de la parte de Palermo, quizá. ¿Paga hipoteca? No, afortunadamente no, no. Pago una alquilera en Madrid, en mi pueblo, en Grebien, afortunadamente tengo un piso en propiedad, con lo cual no pago hipoteca. ¿Cuántos países conoce? He estado viviendo en Inglaterra, Noruega, he visitado Marruecos, he visitado Alemania y también Italia. ¿Tiene póliza sanitaria privada? No, por cuestiones ideológicas y de principios no tengo una póliza sanitaria. Creo que con la sanidad pública es suficiente. ¿Y ha ido a cole público o a cole privado? A cole público, desde siempre, a cole público y a universidad pública. ¿Una frase de cabecera? Hay muchas, pero quizá una que tengo aquí colgada en el despacho, que es de Gramsci, que es el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. ¿Alguna borrachera? Sí, claro, sí, sí, por descontado, alguna borrachera. Quizá más de las que debiera, pero alguna borrachera sí, 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 sí. ¿Qué labores del hogar hace en su casa? Pues en mi casa, como vivo solo, las tengo que hacer todas, pero cierto es que hago menos de lo que debería. Quizá mi casa dé un poco de miedo, hay que mejorar ese aspecto. Cuéntenos un chiste rápido. Pues últimamente he estado recordando mucho a mi abuelo, que más que un chiste me contaba una historia de un burro, vamos, el burro del tío Pahuet, que decían ahí, que lo enseñaban a comer muy poquito y cuando se enseñó a no comer, se murió. No es un chiste, es una tontería, pero me la contaba cuando era niño y me hacía gracia por los límites y las contradicciones de la propia historia. No sé, me acuerdo últimamente mucho de mi abuelo, que falleció hace tiempo. ¿Un mito erótico? No sé por qué, y aunque no me guste mucho el tipo de música de Amy Winehouse, siempre me ha parecido muy atractiva Amy Winehouse. ¿A cuántas manifestaciones ha ido? Innumerables. Eso de ser de un partido de los de abajo, pues implica obviamente asistir a muchas. Creí en pequeñito y asistí a manifestaciones con mis padres. ¿Y en cuántas empresas ha trabajado? Pues he estado en el restaurante que he comentado antes y yo diría unas dos o tres empresas, más luego trabajo, digamos, por cuenta ajena. ¿Una manía? No soy muy maniático, pero hay una manía que me va y me viene de vez en cuando, que empezó cuando era niño, que era sumar las matrículas de los coches, es decir, los numeritos, y el resultante dividirlo entre cuatro, que son los espacios que tienen las matrículas. Y si daba exactos, si era divisible entre cuatro, me sentía bien. Es una manía que me va y me viene, ¿no? Ahora no la tengo, ahora no me viene. ¿Un emoticono que utilice mucho? Pues últimamente, mucho el beso con el corazón. Con quien más el uso es con mi madre, pero con todos prácticamente. ¿Un tuit del que esté orgulloso? A nivel personal, uno que hice hace no mucho, una semana prácticamente, que es que se casó mi hermana e hice un tuit diciendo que era la persona a la que quizá más admiraba. Y en el plano político, el tuit que hice después de defender la posición de nuestro grupo de compromisos, rechazando el actual pacto sobre el grupo vasco. Quizá fuese el más difícil, el más valiente y el más orgulloso, quizá. Dime una canción que cante en la ducha. Pues ahora estoy escuchando mucho y redescubriendo a Janis Joplin, quizá Cosmic Blues, es la que estoy cantando o la que quizá haya cantado esta mañana. ¿Qué sabe hacer en la cocina? Pues cuando vivía en Noruega hacía muchísimas tortillas de patatas, aunque debería decir como valenciano el arroz, aunque no se cocina el arroz. ¿Cree en Dios? Por ahora no. Soy ateo, pero tirando a ser agnóstico. Si se pierde, ¿dónde lo encontramos? En la carretera, porque dispongo ahora de una moto y me gusta muchísimo perderme disfrutando de la carretera con la moto. ¿Con qué compañero de un partido que no sea el suyo se iría de juerga? Me iría de fiesta o a tomar algo con Toni Canto, porque me parece una persona muy compleja. Quizá me iría, quizá me gusta un poco la drogadura, pero sí, me iría con Toni Canto a ver qué surge, ¿no?, de cómo termina la noche. Seguro que sería espectacular. ¿Toca algún instrumento? No, no, soy un negado. ¿Si en su casa se estropea algún enchufe? Pues espero que haya otro, ¿no?, porque tampoco soy un manitas en electricidad. ¿En qué deporte es bueno? Pues jugué muchos años a baloncesto e incluso hice las pruebas de la selección valenciana de baloncesto, que no me cogieron. Quizá sea el único deporte que he practicado con bastante asiduidad. ¿Su mejor cualidad? Mis amigos y mi familia me dicen que soy una persona bastante intuitiva. Por lo que me dicen, la intuición, quizá. ¿Y su peor defecto? Creo que tiendo al caos y al desorden de una manera crónica. ¿Un recuerdo de la infancia? Quizá mi abuelo en el campo, enseñándome un poco cómo se cultivaba. Y también de mi tío Andrés, que venía, vamos, un combatiente de la guerra civil, que tenía un rostro siempre muy duro, pero sus ojos eran muy vidriosos y creo que reflejaba la dureza con la que vivió y la pasión que tenía de vivir, ¿no? ¿Un día en el que hizo el ridículo? No hace mucho me pasó una cosa graciosa en un baño aquí en el Congreso, que reflejaba dos concepciones culturales diferentes. Yo iba a entrar al aseo y estaba ahí, en este caso era una señora de la limpieza, y me dijo si me preguntó, ¿te importa? Y yo pensé que la pregunta era si le importaba que yo estuviese haciendo mis cosas y ella estuviese haciendo sus cosas. Y yo dije, no, no, no me importa. Y luego me maldicía, entonces ya entendí que lo que estaba haciendo es que me esperase yo fuera para que entrase ella, ¿no? Y yo dije, bueno, no hay ningún problema que compartamos aquí cada uno sus cosas. Quizá fue una de las situaciones que más vergüenza me ha dado posteriori, pero lo entendí mal, ¿no? Y le pido disculpas a la señora. ¿De qué se ha disfrazado? Como chico me he disfrazado de chica, no sé, ahí tenemos una cosa extraña los chicos. Y el último disfraz, me disfrazé con un amigo de Abeja Maya en Carnaval, no sé por qué, pero nos lo pasamos muy bien. De Abeja Maya, sí, sí. Y por último, escoge un epitafio. Pues hay una canción de un cantante balanciano que se llama Ovinimonyore, que escribió una canción cuando sabía que iba a fallecer por un cáncer y empezaba, la traducción sería algo así, todo muy sencillo y bien alegre, me creeréis muerto, no estaré muerto, estaré de vacaciones. ¡Gracias!